Ahora te vamos a preguntar por qué lo desafiaste, porque también decíamos, bueno, pero es candidato a presidente, bueno, no importa, vos tenés tu mirada. Ahora esto, y hay un consultor acá, y estamos todos que analizamos medio, esto que vamos a mostrar a vos que te hace distinto y disruptivo, vos creés que... que te lo pregunte Pablo, primero mostramos, todo esto te hace distinto y disruptivo, lo preparamos para vos, mirá. La falacia del hombre de paja, probablemente muchos que están en la universidad la han escuchado, es la idea de crear un enemigo que no existe de verdad. Todo el mundo que piensa distinto de Javier, es comunista, es socialista, es planificador, está eligiendo pelear contra un rival que ya está muerto. Ahí viene Martín Tetás, ahí viene Martín Tetás, ella ya sabe qué hacer. Necesitamos libertad de los afiliados de idiomas para que la obra social funcione mejor y para que en la provincia se pueda gestionar articulando. ¿No nos votaste para las elecciones? ¿Vos no nos votaste? Por favor, vos no nos votaste, vos no nos votaste, se acabó. Lo discutimos con Luis, ¿hasta dónde la provocación inteligente o creativa... La disrupción. La disrupción, garpa y hasta dónde en una sociedad enojada y angustiada puede ser tomado como liviandad a superficialidad. ¿Te lo has preguntado a eso? Por supuesto. Primero, yo no vengo de la política, no soy un político tradicional, vengo de los medios de comunicación, de la academia, tengo otro perfil y eso se nota en mi forma de actuar. Y soy siempre, fui disruptivo en mi vida, lo voy a seguir siendo, no me cambia la política. Histriónico. Segundo, histriónico, eso me gusta la palabra histriónico. Segundo, a mí me causa gracia que hace dos minutos atrás estábamos discutiendo de un candidato que se metió entre los tres candidatos presidenciales posibles, que empezó a hacerse conocido hablando del sexo tántrico. Y poniéndose el apodo en un programa, sí, sí, en un programa... Antes eso. No, pero masivamente conocido, masivamente conocido fue en la semana esa que tuvo el altercado con la salteña, lo invitaron, insultó una periodista salteña, lo invitaron a Podemos Hablar, dijo que el apodo era Vaca Mala y no sé qué otras cosas. Que realmente... Se hizo conocido en Intratables, iba a decir... Es una cosa insólita, insólita. Bueno, era un polemista como tantos otros, sí. No se hizo conocido por sus ideas, se hizo conocido por insultar, por sus modos, por las cosas, por las banalidades y groserías de otro tipo, como por ejemplo respecto del sexo tántrico, otro tipo de cosas. Entonces, me causa gracia. Ahora, es verdad que desde el punto de vista comunicacional, yo comunico de una manera distinta al resto de los políticos argentinos. No, se cree Jaime Durán Barba, perdón. Mientras más amargada está la gente, necesita más de gente con humor. ¿Es cierto eso, Federico, en la comunicación? Es cierto que la gente está muy cansada de la dirigencia y de todo lo que es la política, y entonces, si no te presentas de una manera un poco disruptiva, es muy probable que los que no tienen una trayectoria, nadie les digo. Entonces, bueno, lo que hizo Martín, lo que cuenta de Millet y todo lo demás, permitió que gente que estaba desinteresada de la política, de repente, uy, ¿y esto qué significa? Después tenés que tener un sustento de qué representa, digo, no podés solamente generar un hecho disruptivo, sino que tenés que generar después una idea de qué es lo que pensás, qué es lo que propones y todo lo demás. ¿Crees que ganaste cuando desafiaste a Millet a un debate? ¿O qué dijeron? ¿Pero quién sé qué crees, Martín? ¿Qué efecto crees que provocaste? Absolutamente. Con tal hecho, con tal hecho. Absolutamente. Ah, perdón, perdón, porque... Yo ya el año pasado, en alguna oportunidad, en tu programa fue... Sí, me acuerdo que lo desafiaste. Me invité a debatir públicamente, no quiso debatir, otra vez lo vuelvo a invitar ahora para discutir ideas. Nosotros, por supuesto, que nos ofrecemos, ¿eh? No hay, no hay todavía un lanzamiento formal de la campaña, no se han inscrito ni siquiera las candidaturas a la presidencia, no es momento, además, de discutir candidaturas, la sociedad no está para discutir candidaturas, el principal problema de la Argentina es la inflación y la sociedad necesita discutir cómo terminar con la inflación. Pero Millet ya es candidato a presidente. Esa es una propuesta de cómo terminar con la inflación, Millet se autopercibe candidato a presidente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Probablemente termine siendo candidato, escriba su candidatura, seguramente, entre tantos otros que hoy son candidato a presidente, qué sé yo, también es Lozano candidato a presidente, grabó y candidato a presidente. Rodríguez Larreta también se autopercibe. Rodríguez Larreta, todos son candidatos. Bullrich se percibe autopercibe. Por eso yo insisto, insistí, insistí desde el comienzo, mirá, en el verano hicimos... No, pará, pará, no, no. Déjame cerrar con esta idea, déjame cerrar con esta idea. Pero autopercibir, no. En el verano hicimos... Están trabajando para hacer... Pero está bien, pero está bien, yo capaz que también, qué sé yo, capaz que me presento yo a candidato a presidente. Pero decílo acá, entonces, claro. Para debatir con Millet y que ser candidato a presidente, señoras y señores, en sencilla pero emotiva ceremonia, quiero anunciar mi candidatura a la presidencia de la nación argentina. ¿Lo podés empezar a ver? A partir de ahora soy candidato a presidencia de la nación. Lo venía midiendo a gobernador, pero... ¿Y cómo estás, gobernador? No, bien, eh, bien, muy bien. Te digo que de los candidatos de la UCR que medí, era que mejor me iría lejos. Ahora yo voy a hacer mi lectura. En la provincia. Sí, dime, pará. Pero déjame que te cierre esta idea. El Martín está haciendo esto para ser más conocido como candidato a gobernador y negociar... Es un poco de política tradicional. Para ser conocido como candidato a gobernador, cuando lo mide en la 50 dice, che, este mide. A ver qué puede pedir. Le está hablando a su propio espacio. Déjame que te diga lo que pasó. Correcto. En el verano nosotros hicimos otra acción disruptiva, que fue correr 100 kilómetros por el futuro, en 22 playas de la Argentina. En 22 playas de la Argentina, con 22 propuestas. Cada playa había una propuesta. Y cuando todos salían con el avioncito que decía Fulano 2023, nosotros dijimos desde ese momento, que era una locura en la situación en la que estaba Argentina, hablar de candidaturas y que lo que necesitaba Argentina era hablar de propuestas. Sigo haciendo la misma lógica. Entonces, inclusive eso le genera algún nerviosismo a algunos periodistas amigos que por off me llaman y me escriben y me dicen, pero va a ser o no va a ser candidato. Y yo le digo, tómenme en serio, no es momento para hablar de candidaturas. Ya vendrá el momento de hablar de las candidaturas. El 24 de junio cerrarán la lista de los candidatos y se abrirá una campaña electoral. No estamos en campaña ahora. No estamos en campaña. Yo estoy trabajando en el Congreso, estoy presentando una cantidad de proyectos. Soy uno de los diputados, más proyectos presentados en el Congreso. Se me va a calentar para los ganchos. Pero ¿cómo que no están en campaña? Yo me tapo como hace ellos. ¿Cómo que no están en campaña? Andan recorriendo las provincias. Bullrich, perdóname, Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta bajando los impuestos hoy. Es un acto de campaña. Bullrich va a Formosa, va a Corrientes. Están en pleno de campaña, sacan los spots. A ver, no es oficialmente porque todavía no les da los términos de la ley. Todos están en campaña. Exactamente. Entonces, no es el momento. No nos engañemos en el solitario. Por eso, mi convocatoria al debate, el video ese que hicimos en la Facultad de Derecho, fue una convocatoria al debate haciendo ese punto exacto. Diciéndolo, vuelvan a verlo si quieren. Diciendo claramente que estaba la sociedad hastiada de discusión de candidaturas, que no era el momento de discutir candidaturas, y que era el momento de discutir propuestas, particularmente la inflación, que es el principal problema de Argentina. Yo tengo una propuesta para terminar con la inflación. Javier también tiene una propuesta para terminar con la inflación. ¿No es bueno para la sociedad? ¿No se merece la sociedad una discusión profunda de cómo terminar con la inflación? No te quede por la menor duda, y con Luis nos ofrecemos. Pero acordarlo. Sí, sí. Y que vaya. Después igual estoy un poco perdido, que si estamos en campaña o no. Yo creo que, tiendo a creer que sí, que hacen acto de campaña y que hacen política. No está, no empezó la campaña. Con este razonamiento vamos a terminar con todo acto es político, incluso el programa de menstruar, ¿no? Pero bueno, no quiero mezclar las cosas. Nos vamos a meter con Massa y con el viaje de Alberto. Tenemos una carácter linda. Hoy la producción está entre el compiladito ese. Massa y Fernández, uno viajó a China, el otro viajó a Brasil. ¿Qué trajeron? Voy a decir, Gerard, ¿qué trajeron? Es Pancho, que tiene datos. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhaja, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Muy bien, la carátula primero para presentar. Así se luce en Diego Guellar, Pancho Oliveira, Pablo Rossi. ¿Qué es esto? ¡Ah! Indiana Jones. ¿En busca de los dólares? La película Indiana Jones es Indiana Jones en busca del arca perdida. Del arca perdida. De los dólares chinos. De los dólares chinos. Pero están los dólares. Mirá la cara de chino que tiene... No son dólares chinos. Máximo. Sí, guarda. Entre chino y coreano del norte. Sí, entre el cantito de... Sí. ¿Cómo se llama? Baca Narvaja. Y la cara de Máximo, por ahí, en una de esas los engañan. Hablando en serio, Diego, a ver, ¿qué crees que fueron a buscar y qué crees que pueden lograr? Lo que están haciendo es, evidentemente, ofrecer a China la posibilidad de que nos habiliten un crédito en yuanes, que es en dólares, porque lo que se comprometa en yuanes a un año lo pagará en dólares el próximo gobierno. No hay convertibilidad entre el peso y el yuan. Destino de esos yuanes, dólares, es para pagar las importaciones chinas, que son 17.500 millones al año. Nosotros tenemos el mayor... Un déficit comercial terrible. 9.400 millones, enorme. Entonces, ¿qué es? Perdón, entonces, ¿qué es una deuda? Yo para entenderlo, ¿qué es? Es una nueva deuda, es una nueva deuda que lo que le estamos ofreciendo a China es que, de alguna forma, ayude a sus exportadores, que hoy no pueden cobrar. Lo mismo que Brasil le pedía a los BRICS, al Banco de los BRICS, para financiar a sus propios exportadores. A sus propios exportadores. Quiere decir, en principio nadie está ayudando a nadie, pero esto es la regla de los intereses internacionales, no tenemos que criticarlo. Si hoy Massa tuviera dignidad y yo hubiera renunciado, un nuevo ministro tendría que ir a ofrecer lo mismo. ¿Por qué? Porque, es decir, no podemos, el 80% de esos 17.500 dólares, 17.500 millones de dólares, son para abastecer, son bienes de capital para abastecer a nuestra propia industria. Es decir, si los importadores no pueden comprar esos productos, se para la industria, es muy grave para la Argentina. Pancho, vos tenés información. No tenemos otro mecanismo. Ahí hay, en realidad, también un diálogo que es difícil de que se resuelva, porque Massa va a buscar una cosa, pero a China le conviene ofrecer otra. Lo más probable, por lo menos las fuentes mías lo que dicen, es que China está dispuesta a financiar, pero en proyectos que le interesan a China, que tienen que ver con, por ejemplo, bienes de capital de empresas chinas. No cualquier cosa, no para hacer política monetaria. No, eso seguro. Bueno, entonces, igual que el fondo, más o menos. Lo mismo que el fondo, que le dicen, me da guita, pero vos la querés usar para el mercado, yo te presto para que vos me devuelvas la parte de la empresa. Con lo cual no le sirve a Massa. De todas maneras, el dinero es fungible, ¿no? Está bien. La desesperación de Argentina de no tener un dólar está explicando esto que, como bien decía Diego recién, hubiera hecho cualquier ministro de Economía que se irá a buscar de alguna manera, tapar uno de los agujeros que tiene, que es la cuestión comercial con China. Pero, disculpenme, para poder terminar, lo van a cobrar. Este mecanismo es solo por el desastre y por el fracaso ya producido. No es una solución. No. El fracaso que ya está consumado, decir, bueno, necesitamos pagar a los exportadores chinos, tenemos este mecanismo. Si ustedes quieren que sigamos comprando, nos tienen que dar la plata, el crédito. Solo para aclarar, ¿qué diferencia tiene esto que le estamos pidiendo a los chinos de lo que históricamente? Macri también viajó a China por el swap, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en ese momento la monetización del swap, la ampliación del swap. ¿Qué es lo que es diferente? Te comento cuál es la diferencia en términos del momento donde ya estamos, ya la bomba estalló hoy. Cuando la bomba no había estallado, uno tenía una permanencia, una visión a más largo plazo. El swap que permitía que uno pudiera estabilizar como legalmente ese vale por 18.500 millones de dólares en yuanes, permite que uno disponga de los otros dólares. O sea, tiene un colchón, claro, libera indirectamente dólares. Entonces, eso siempre era útil. El resto de los temas era financiamiento a largo plazo. Los proyectos hidroeléctricos, los proyectos nucleares, los proyectos mineros. Es decir, había un dato de permanencia en términos de estimular financiamiento y crédito a largo plazo. Que en el caso chino, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, no vienen fondos especulativos. No hay ese tema. Es un tema muy concentrado en proyectos a largo plazo estratégicos que le interesan a China, por eso los hace. Y coinciden con nuestros intereses. A nosotros necesitamos energía, vienen con financiamiento. Bien. Ahora, pasemos a Brasil. Nuestro presidente. Bueno, claramente. Se abrazó a Maduro. Para seguirlo a Lula. Eso es lo que nos trajo. Para seguirlo a Lula. El abrazo a Lula. Eso es lo que nos trajo. A nosotros nos representó, dos presidentes nos representaron, Boric y Lacalle Pou. Que efectivamente expresaron en frente de Maduro, yendo a la reunión, no negándose a estar presente. Pero le dijeron en la cara, este señor es un dictador. Sin limitaciones. Qué fuerte eso. Porque es verdad que el mundo se divide, como dijo Joe Biden cuando competía con Trump. Autarquías y democracia. Autarquía o dictadura, digamos. Y democracia, ¿no? Fuerte eso, ¿no? Ahí tenemos el material. A ver, a ver. Creo que el progresismo igual tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Una cosa que tiene que entender el progresismo, por ejemplo, tiene que entenderlo, es que nadie que se sienta progresista puede defender lo que pasa en Venezuela. Por ejemplo. O sea, Venezuela es un modelo decadente. Claramente decadente. Y nadie que se sienta progresista puede avalar ese modelo decadente que lleva 140 muertos cargados en sus espaldas. Qué cosa tan fuerte, porque hay un... Obviamente, para quienes quizá no siguen el tema en detalle, hay el tuit de Alberto ayer, y después lo que decía, creo que en 2017... 2017. Es una... A ver. Perdón, lo mantuvo entre 2017 y 2019, porque en 2019 seguía diciendo lo mismo, ¿eh? Bueno, tan devaluado Estado, tanto miedo le tiene a Cristina que termina... Bueno... ¿Qué es miedo a Cristina? Bueno, eso se lo traduzco en una pregunta a Aguilar. Eso es porque quiere seguir quedando bien con Cristina, con quien ya rompió todos los puentes, o por Lula. O porque se abraza a Lula y hace seguidismo de Lula. No, yo creo que hay seguidismo a Lula. Creo que hay la pretensión de lograr este financiamiento. Lo que los chinos parcialmente están dando, que es flexibilizar un crédito en dólares, aunque sean yuanes, pagadero por el próximo gobierno, para que le compremos los productos a los chinos, el mismo intento que trataron de hacer con el Banade brasilero, Lula dijo, no tengo autorización ni del Congreso ni del propio Banade, no lo puedo hacer. Pero una cosa son los negocios, que evidentemente no le está saliendo muy bien. Pancho hoy me decía, che, mirá, el viaje de Massa no se puede considerar exitoso, ¿no? Y la participación del presidente en Brasil tampoco, ¿no? Ahora, eso, algunos dirigentes políticos tienen la fantasía que no les afecta esto. Pero yo creo, Federico, que la devaluación de la palabra es lo que primero impactó en la imagen de Alberto Fernández, que en los libros de historia van a decir. Fue uno de los presidentes que tenía la imagen más alta del mundo mundial y terminó con la imagen. La caída en el tiempo es trepitosa, ¿no, Federico? Sí, porque él tuvo un crecimiento que no era producto del resultado de la gestión, sino que fue cuando la sociedad tuvo este momento tan especial de la pandemia, donde se puso en manos del presidente y llegó a tener niveles de aprobación históricos, históricamente altos. Y después, durante la desaparición de la pandemia y la evolución de su gestión, llegó a niveles hoy de valoración muy malos. Pero la discusión, la palabra, ¿no? La devaluación de la palabra, ¿no? ¿Eso se nota? No sé, ¿hacen focus groups ustedes? Sí, sí, por supuesto. ¿Y? Es así, pero te digo que es algo que trasciende, digo, el presidente, por supuesto, pero el tema de la credibilidad de la palabra, que lo medimos permanentemente para los principales dirigentes, ninguno la supera hoy. Vos viste, los Aurelios han encuestado todos los presidentes peronistas, no sé, tu padre desde... Desde más de 40 años. ¿Alguno tuvo la peor imagen que Alberto Fernández en algún momento? Presidente. Sí, sí, presidente. Saquemos los 70, Isabel Perón. No, no, no. Te diré, desde Alfonsín, desde Alfonsín, que tenemos la serie histórica, pasar por abajo de los 20 puntos de imagen positiva, solamente hubo un momento de Menem en el año 96, a pesar de que había tenido un muy buen nivel de valoración, y que después ganó. De la Rúa llegó a estar 20 puntos, ese fue su base más baja de valoración positiva. Igual que Alfonsín, que su piso más bajo había sido 20 puntos. Después de la etapa Néstor Kirchner para acá, ninguno había tenido esta valoración. Y esto que vamos a mostrar ahora, lindo, con la discusión que estamos teniendo, el debate de ideas, ¿es un acto de gestión de gobierno que tiene que ser bien recibido o es campaña? Mirá, Horacio Rodríguez Larreta, Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Weiss, Daniel Funes de Rioja, Ayudame, Jorge Macri, Martín Lustó, García Moritán. Los cuatro de arriba son precandidatos, autopercibidos precandidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es campaña o no es campaña? Es las dos cosas, es campaña y es gestión. Hoy no se pueden confundir, porque yo coincido, disculpadme, Martín, que la campaña es absoluta, total, las 24 horas del día. Eso es campaña, es una buena medida, ¿no? Porque es una baja de impuestos real, ¿no, Pancho? Sí, es un proyecto, ¿no? Ah, es un proyecto, Jorge Macri. Pero, perdón, a mí me parece... El proyecto de la legislatura se va a aprobar. Sí, pero pará, Martín, a mí me parece tan campaña esto y esto, sin chicanas, sin nada. Digo en este sentido, porque Horacio Rodríguez Larreta tiene que presentar, seguramente en su precandidatura a presidencia, en su candidatura, una baja de impuestos. Y yo creo que, juntos por el cambio, dentro del programa, cuando les toque presentar el programa económico, van a tener que mostrarle a la sociedad. Entonces, creo que Horacio Rodríguez Larreta... Si cada vez que hay elecciones, el gobierno de turno, sea local o sea nacional, baja impuestos, entonces tengamos elecciones todos los años. No, claro, es real. ¿Tengamos elecciones todos los años? ¿Esta decisión es real? Esto no pasa, no es lo habitual, que antes de cada elección, lo habitual de los últimos 30 años para atrás, es que antes de cada elección te lo subían. Y te subían el gasto, sobre todo. Sí, la aplicación que da el gobierno de la ciudad, hoy Silvio de los Penatos lo decía, pero a mí me lo han dicho gente de Hacienda de la Ciudad, es que para hacer esto, han tenido que hacer consistentemente antes bajar el gasto. Digamos que esta baja de impuestos no es un acto electoral, dicen ellos, para decir las dos cosas, sino que antes bajaron el gasto consolidado para poder, con la reducción de impuestos, no descalzar el presupuesto. Es que hay un dato de gestión sin lugar a dudas. Si recortaron los fondos de coparticipación, se produjo en 2021 la primera baja del gasto en la historia de la ciudad. La historia de la ciudad es un esfuerzo de gasto, hasta ese momento siempre, está bien que tenía más servicios, porque se incorporaba la policía, se incorporaban otras cosas, pero fue el primer momento en que la ciudad hizo una baja del gasto, no nominal porque había mucha inflación, pero sigue real muy fuerte. ¿Y esto impacta en el electorado? Cuando uno dice, voy a bajar, primero, vos decís que se va a aprobar la legislatura y que lo van a bajar efectivamente. ¿Es relevante la baja? Sí, claro. El ingreso bruto baja un 33% en la industria, un 20% en la construcción. Ahora recurro al divulgador. ¿Cómo nos pega a nosotros? ¿Cómo le pega a un porteño? Porque mejora, al sacarle impuestos a la producción, hay más actividad. Y cuando hay más actividad, hay más oportunidades en la ciudad, tanto en el sector de la construcción como en el sector de la industria. ¿Y le pega a las pymes? Claro, todo, no discrimina por tamaño. Es una baja de la alícuota que va del 1,5 al 1 en el caso de la industria, casi lo saca completamente. Va camino, además, a eliminar el impuesto a los siguientes brutos de la industria y baja un 20% en la construcción también, de 2,5 a 2. Y Federico, antes de ir a una bravísima pausa, ¿estas decisiones impactan en el electorado? ¿O solamente en el porteño? O sea, lo ve alguien en Jujuy, en Catamarca, y dice, che, está bajando impuestos. Pero, ¿está tomando una ola de gente productiva que dice, bueno, no sé, en Córdoba, en Santa Fe, ¿impacta? Impactaría si fuera una noticia que se sostuviera y que no fuera tapado rápidamente como va a ser tapada mañana por otras noticias. Pero yo te voy a recordar una cosa. De la SOTA, la primera vez que ganó la gobernación, después de haber perdido dos veces, fue cuando propuso la campaña que todo el mundo decía que no lo iba a hacer, la baja de impuestos, uno de los factores que le llevó al triunfo. Y llevó, subió y los bajó. Y le impactó favorablemente. Lo que pasa es que no había, como ahora, mil noticias distintas de distintas cosas que hacen que todo lo que pase, lo bueno y lo malo, te lo olvides. Nadie bajaba impuestos. Yo había asumido como director del diario Puntal de Río Cuarto. Tuve que poner en la primera etapa, de la SOTA asumió y cumplió el primer día. Los radicales me decían, de la SOTA cumple.